¿Les gusta cuando cantas? No, no, no lo sé, Camila. Sí tengo ganas de hacer karaoke algún día. Pero tendríamos que hacer la fiesta del karaoke. Ya lo vamos a proponer con Coqui. Tendríamos que hacer un karaoke. Dale, me gusta. Mientras tanto, te digo que pasan 26 minutos de las 20 horas. Ya comienza el fin de semana. Pero antes, salud niños a la gente que está del otro lado. Y en este caso le voy a mandar un saludo muy grande a los amigos. Gaby, Griselda, Luana y León. Que nos están escuchando bien, 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 bien desde el sur de nuestro país. Allí, hasta con frío. Acá tenemos calor, allá está un poquito más frío. Así que un beso muy grande para ellos. Leóncito, un gordito chucuitito. Hace poquitos meses que nació. Así que un beso muy grande para ellos. También para Santi venir un nuevo licenciado en comunicación social y periodista. Que le conoce. Bueno, también. Ah, no, no lo conozco. Pero le conoce a usted. Y se tira Dasta. Y dice, ah, y... Es Camila. ¡Apa! Y bueno, vio cómo son las cosas. Este mundo... Después me contás un poquito más. Porque me quedo intrigada. La verdad no lo conozco. No sé dónde conoce la misa. Esto es así. Yo aprovecho también, perdón, para mandar un saludo a nuestro amigo, Norbert de Latajo, que nos está escuchando. Norbert, querido, el pueblo está contigo. Sí, aunque nos tiene un poquito abandonadas. Sí, ¿no? Nos tiene un poquito abandonadas. No sé qué estará pasando. Claro. Norbert, querido... Extrañamos esas cervecitas en lata divinas, heladas. Esas picadas. Las picadas. Sí, también. Viste cuando vos decís, ya no nos querés. Ya no somos importantes para vos. Ya no nos traes copos. Igual nosotros lo queremos, Norbert. Y también le mando saludos a una amiga que está esperando un... Baby, hola, baby. A vos que te encantan las minas y mi amiga Amiela. ¿Amiela? Amiela se llama. Dios, qué lindo nombre, qué raro. Me encanta. Bueno, un beso para esa para el Baby o la Baby. ¿Sabemos qué? No, no, no. Todavía no sabemos. ¡Mmm, re incógnita! Mientras tanto, chicos, les digo, seguimos escuchándolos a ustedes. 351-859-0858. Hola, chicas. Felicitaciones, Flavia. Feliz día, Cami. Y yo invito una tarde con picada y cerveza. ¡Eso, son los oyentes que queremos! Soy dinero, el ciclista. Besos, chicos. Bueno, enero... Ayer no fue el día del ciclista, si usted dice. Le decimos feliz día, entonces, al ciclista. Marco Sastre, 1769. ¿Vos decís que acá lo hiciste y se viene para acá con una picada y una cerveza? Si viene con picada, que venga, si no, bueno. No, que venga lo mismo. Esperamos para darle un gran abrazo a nuestro amigo. Acá nos manda GIF con la carita de Dairo y unos antefos muy polémicos. Dice Dairo y un corazón. Dale, dale. Dairo. ¿Ya me encargan? ¿Qué es la música que pone? Alberto, ¿no? Punchi, 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 punchi. Lo que no está buenísimo es no soltar, gente, no soltar. Si se quedaron con la duda, dijimos que había cinco signos. Signos que no sueltan y vuelven con su ex. Ya dijimos... Nos van quedando dos. Ya dijimos tres. Scorpio, Acuario y Pisces. Los signos del agua son complicados, entonces. Y así pares. La gente nos tiene que decir, che, mirá, yo soy de tal signo y la verdad que tenés razón, no tenés razón. A la gente no le gusta decir si sueltan, no suelte el ex. De forma anónima. Sí, pero nosotros lo vemos siempre. Pero es que depende. Si estás solo es una cosa, si estás acompañado ya, medio... medio difícil. No, igual uno siempre se hace el superado. No, mi ex, no, ni me acuerdo. Ya está, ya fue. ¿Mi quién? Ay, yo tuve un ex. No sé de qué me está hablando. Ni me acordaba que existía. Y le revisa el Instagram. Son todas las noches, ¿viste? No. Es que hay algunos que son, pero lo olvido. Pero bueno, Cami, decime, ¿cuáles son los signos que quedan? Bueno, uno de ellos es Géminis. Las personas geminianas nunca cierran sus alternativas al 100%. Ajá. Ah, deja la puerta abierta. El famoso que deja el ganado ahí, viste, controladito por si en algún momento le hace falta. Qué perverso. Dejan una puerta abierta al estar en contacto con sus amigos y exparejas. Ajá. Son de las personas que se toman las cosas con calma y siempre que quieren, tienen un encuentro con amores del pasado. Ay, qué fuerte. Claro, claro. Dijo, estás aburrido, te quedaste, viste, sin nada nuevo. Y bueno, sacamos de la galera un ex. Ahora, me preocupa más igual Scorpio. La pasó mal en el día, llega la noche, le tiran el mensaje, le arruinan mucho al ex. Ahora, ¿qué tipo de mensajes tirarán? Algún Scorpio, ¿no? Que se solidarice, que nos diga. El famoso, ¿qué onda? Hola, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y me está diciendo, Dami, son las 12 de la noche, viejo, no me voy. Igual no es lo mismo un qué onda a las 6 de la tarde, un qué onda a las 5 de la madrugada, ¿no? ¿Vos decís qué diferencia es con los horarios? Obviamente. Por supuesto. ¿Qué diferencia hay? La intención es totalmente distinta. No hace falta que lo aclare. Aclárenlo, la gente no sabe. Ojalá que llegara un qué onda. No, no, no voy a decir más nada. Ahora, un qué onda a las 12 de la noche, en relación al de las 6 de la tarde. Esta es, no. Claro. Alejandro. ¿Qué onda en tu casa o en la mía? No, 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 no. No me jodas. Es de limitación directa. Y a las 12 ponele que podés llegar a pensar, le pegó el bajón y quiere hablar. Pero, claro. Te rucho, mami. Pero tipo 2 de la mañana, ya, ¿viste? Cuando entras en la madrugada, dice, ¿qué onda? El mensaje que llega a las 4 o 6 de la mañana, hora de after. Estoy saliendo o salí de boliche y quiero saber dónde estás. No casé nada durante la noche, estoy buscando una presa. O, o a lo mejor ahora que ya pasó la noche y estoy un poquito animado o animada, te invito. Ale, ¿es con este otro caso? ¿No te causó? No te causó. Sonríe, ¿viste? Sonríe, claro. Se cae maduro y sale. Por supuesto. Depende cómo esté cada uno. O a las 3 y media, ¿saliste? Y vos ahí te quedas como aunque no hayas salido. No, no salís, pero no tengo nada, nada de sueño. Vos sabés que ninguno de mis sexos me mandó mensaje. No tengo mensajes de ninguna clase y a ninguna hora, ¿saben? Supongo que yo a las 12 de la noche, cual se me sienta, me quedo dormida y no salo. Igual, aunque no esté dormida, no le debería mandar mensajes porque está prácticamente casada. No sucede tampoco. Por eso te digo, no sé si es que me conocen demasiado o ya está, pero de todas maneras, ¿qué le hago? Claudia, te digo el último signo. A ver, bueno, atención, el último es Tauro. Es uno de los signos más atractivos del Zodíaco, que hará todo lo posible por conquistar a su expareja en un evento social que se encuentren. Ay, súper canchero, es el que se cree, la tengo ahí todavía, meneo un poco, le tiro una mirada y vuelve. Los taurinos buscarán verse radiante y usar movimientos sutiles para seducirlo de nuevo. ¿Y para qué cortaste, hermano? Sí, claro, viejo. Pónete de acuerdo. Claro. Qué gente complicada. Te juro que este fin de semana hago algo, voy a salir con esta lista. ¿De qué signo sos? Ay, a ver, déjame que chequeo un segundito. Bueno, dale, o no, nos vimos. Es que por eso te digo, me parece que está bueno incorporar en estas aplicaciones el tema del signo, cosa que uno puede hacer un estudio de la persona y decir, esto sí, esto no, porque si no te podés comer un clavito, señora y señora. Vale, bueno, yo, yo y mi querido Ale Oliva, nuestros signos no están en esta lista. No están. Claudia, lo siento. Yo no tengo nada que ver. Hashtag, soltá. Coqui Ramírez, está en PLX, pulso 95.1, Farnet.